hola chavales bienvenidos un día más a los mundos de nico hoy estamos con cosas muy chulas verdad muy 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 chulas Nico pica a ver a ver a ver a ver quién es nico y no hay nadie han dejado un paquete aquí abajo a ver que pone B para Nico B B B B B B A T T jajaja jajaja ya tenemos el B B A T T vamos a hacer el unboxing de esta super caja del B B B ¡Beeblade! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me cae! ¡Beeblade! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lalala! 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 ¡Oh, este me gusta! ¡Ah! ¡Reviéntalo! ¡Tú! ¡Lo siento! ¡Madre mía, Nico! ¡Todo lo que tenemos aquí! ¡Oh, my God! ¡Son las nuevas Big Blitz! ¡Con el nuevo modo de juegos Switch Strike! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a hacer un enfrentamiento! ¡Un challenge! ¡Sí! ¡Así me has dejado! ¡Eso lo veremos ahora! Pero necesitamos un estadio para eso, ¿no? Aquí tenemos, mira, fijaros, eh La Switch Strike Playblade Balls A mí, mira, la que más me gusta es esta negra ¿Tú cuánto vas a quedar? Pues vamos a ver cuál es esa Yo si viene la negra o la que viene Vale, vamos a ponerlas aquí todas, venga Aquí tenemos otra, la Wybron ¿Vale? Doom Sizer Doom Sizer ¿Qué más tenemos, Nico? Jedrigon Jedrigon Spryzen Spryzen Kerbeus Kerbeus ¿Si? Esta es la que lleva el de la serie Muy bien Maltryek Unicress Unicress Minoboros Roctabor Roctabor Y aquí, aquí sale la negra, creo, Nico Si, si, si Oh my God Pues vamos a montar el, el estadio Si, pero antes tenemos que abrir la caja Vale Ya viene prácticamente montado Wow Me he grabado a mí Pues yo me quedaré la otra entonces O puedes coger alguna de estas Vamos a preparar entonces nuestras peontas Otra Y empezaremos un duelo Cru En el que te voy a palizar Ja 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 Bueno, chicos, pues vamos a montar nuestras peonzas Y también el estadio Y también el estadio Si, señor Ya tenemos el estadio montado, chavales Si Hemos montado un montón aquí Fijaros Si Muchos de vosotros seguro que ya lo sabéis Pero para los que no lo sepan Aquí os lo enseño Bueno, pues chavales La peonza consta de tres partes Si Primero está la punta Que es para girar Muy bien Esto es lo que engancha esto Exacto Y se engancha con esto Primero cogemos la punta Y le ponemos esto De manera que veáis que se pueda Se pueda Exacto, apretar y eso es Y luego Viene esta parte Por el sitio Estrecho Si Bien, ya la giramos Ya está Y ya la tenemos montada Aquí la veis Veis Que fácil Si Pues fijaros todos los modelos que hemos montado Estas por cierto Son las nuevas Switch Strike Si Si Se llaman Vast Evolution Esta por ejemplo La parte que Que golpea la peonza A ver gira el ánico Eso es Veis Que hace un poco de giro Como de muelle Luego lo colocáis en esta base Esta base Lo ponéis recto Y entonces Le dais unas cortas vueltas Y Y Voila Esta es de las nuevas Veis Vast Evolution Y a las que ya hay Que es la defensiva La de ataque Y luego esta esta Rock table Que tiene Esta que es Energía Energía Veis Esta es de energía Así tendríamos una de cada tipo Ah si Podéis escanear todas las peonzas Aquí Fijaros Fijaros Aquí tenemos el código QR La aplicación Lo sanarais aquí Pip Ya se me lo han decidido Se transforman Y van tocando bum 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 y sólo una Puede sobrevivir Cada combate cuantos rounds tienes que ganar Tres Para poder ganar un combate No hace nada de ruido y es una bestia Venga papa que vamos a comenzar el torneo Si vamos a empezar un torneo aquí Pero no muy bien vestido Necesito Necesito mi equipación especial De combate Beyblade Equipación especial de combate Beyblade El poder de Bruce Lee ¿Estas listo? Si ¿Cuál es tu movimiento? Yes El calaveri Te voy a machacar Nico Ya sabes que no Ya te puedes ir inclinando Necesitamos una zona de combate más chula también Así que A la de 3, 2, 1 ¿Cómo será? 3, 2, 1 Dicen 3, 2, 1 go y luego dicen shoot 3, 2, 1 Go shoot Toma Ya lo tenemos Campo de batalla Uh Todo preparado Para un campeonato de primera división Sabes que vas a caer Así que Bueno Ahora os explicamos Las reglas De este torneo ¿Vale? El estadio Nico 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 3 combates Muy bien Aquí veis todas las peontas que tenemos Pues empiezas tú eligiendo ¿no Nico? Pues ya escojo esta Pues yo me voy a quedar esta el ataque Esta Yo esta De las nuevas Este será mi set de peontas Para este combate Este es mi set Este es tu set Empieza el primer combate de los 3 que vamos a hacer Ronda 1 Ya sabéis que tenemos que ganar 3 rondas 3 rondas para ganar el combate Vale ¿de acuerdo? Venga Venga erijo Ah ya se cual es así Tv peonzo de ataque Peonzo de poder Vale En fin Vamos a prepararnos Uh, que nervios Ya estoy Bueno chavales ya estamos preparados Tres, dos, uno, go, shoot Toma, la más que te he dado Pa, 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 vamos, venga, vamos, vamos, vamos Sí, dale, 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 dale Toma Hemos ganado el primero Round uno para mí Round dos Round dos, a ver cuál elijo Venga, esta Yo he elegido esta de aquí Yo he escogido esta Tres, dos, uno, go, shoot Esta parece bastante igualado Pero la mía está aguantando muy bien por ahora Vamos a ver La tía se ve débil Se ve débil Se ve débil Va a caer Y cae Dos rounds a cero Te estoy apalizando Y sigue ahí Se le fío malas peotas Ha llegado la hora de la 69 Venga Siguiente, como no ganes este Te gano la batalla, eh Vamos Vamos a escoger Ronda tres Yo he escogido la mía Más vale que aciertes, eh Bien, yo escojo esta, chicos Yo esta Tres, dos, uno, go, shoot Uh, no ha salido Pero sale débil, muy débil Sale muy débil Y gano He ganado la batalla Uno Tres a cero Palizón que te he metido, Nico Ya puedes Ya puedes espabilar Porque esto se acaba ya, eh Bueno, se acaba ya Primera batalla Que he ganado Ahora volvemos a elegir peonzas Venga Batalla dos ¿Qué eliges tú? ¿Vamos? Yo voy a elegir Eh, eh, eh El ataque, por supuesto ¿Cuál usas ahora? Tres Venga, esta de aquí Cuatro Y última Ese me fue muy bien la Lila, a mí Ya, 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 ya Macía la trampa Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Se me ha desmontado! ¡Tu, tu, 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 tu! Ha hecho Se la ha explotado en la mano ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Uh, es muy movida La tuya, eh Vamos Vamos Cuanta Está débil Está débil Muera Está débil muere las cosas pintan muy mal para nico vamos a ver si consigues remontar de manera épica venga bueno venga chavales esto ya es demasiado mal tengo que utilizar mi superataque no puede contra mi no puede así que mas dale tu superataque porque estas hundido en la miseria tanto 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 vale es como da esta de aquí uno no no vamos como defensa no 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 lo que pensas tú lo has hecho genial no no si así se pone por el el primer round que ganas después de la paliza bueno vamos uno a uno en esta batalla vale yo tambien otra vez mi super ataque tambien podia cambiar el giro al efe esperate lo voy a cambiar voy a cambiar el giro a la izquierda 3 2 1 que ha pasado ah la mia no ha caido osea que se repite no que mal me ha salido creo que ya esta deslava es que no le esta muy mal no se voy a tirar porque le he cambiado ahora esta aguantando eh atencion no he ganado por los pelos eh atencion que por los pelos atencion osea que vamos tu llevas 2 1 2 1 esta me va a dar el round no esta si iremos a un ultimo round definitivo ahora si te voy a escoger defensa 2 1 2 shoot atencion vamos a darle aqui de cerca iiii ataque 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 no lo defensa ooooh por nada uuuh iiii 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 vale chicos una batalla contra una batalla esta la mejor si 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 vamos empates en batalla Ahora vendrá la definitiva Que dirá quién es el campeón mundial De Blade Blades Sí Última batalla definitiva Atención ¿Qué eliges? Esta, la defensa Vale, la nueva Bueno, papá, en esta última no se pueden repetir pregonzas Vale, me parece bien ¿Cuántas llevas ya escogidas? ¿Cuatro? Venga, yo elijo esta Exactamente, yo creo que es mejor así también Y esta Con esta roja Bueno, chavales, pues es la última ronda Última ronda No, la última ronda no La última batalla Battle 3 Va a decidir el ganador Vamos, ahora vamos a escoger la peonza Bien, funciona bien, de acuerdo Esta batalla no podemos repetir peonza, de acuerdo Y elijo La mía es defensa Vale, ponte en tu posición, Nico 3, 2, 1 2 ¡Shut! Se ha roto la defensa ¡Sí, señor! ¡Se rompió! Lo peor que ha podido suceder ¡Ja, ja! Así es rápido Ronda 1 ¡Pam! Ya tengo una ronda Esta no la puedo escoger Ha quedado mal herido Y aún me queda a mí Súper ataque, chaval Ni, 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 ni Esta Elijo a Esto de aquí 3, 2, 1 Go, shoot ¡Qué mal me ha salido! Dale, dale ¿Cómo puedes? ¿Aún puedes ganar? Está débil Está débil Para atrás Está débil Estamos aguantando Sí, 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 sí ¡Y victoria! En el último momento ¡Hala! ¡Qué potra! ¿Cuántos llevas? Llevo uno Y tú uno Vamos a empates Es verdad que la primera Se le explotó la peonza Uno a uno, chavales Más épico no puede ser Siguiente round Ya dijo esta ya Ya está ¡Apaque! ¡Poder! ¡Poder! ¡Venga! Vamos allá 3, 2, 1 Go, shoot Y ahora ha ido fuerte Ha ido fuerte Vamos ataque Vamos Uy, poder Poder ataque Poder ataque Ataque Poder Vamos poder Aguanta Vamos poder Vamos poder Vamos poder Vamos ataque Vamos ataque Uy, no lo sé Creo que la mía Se ha parado un poco antes Creo, ¿eh? No lo sabemos Aquí tenemos que ver Hacemos otra, ¿vale? Porque ha sido empate Vamos Uno Go, shoot Venga Vamos, vamos Vamos ataque Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahora no No lo veo claro No lo veo claro No lo veo claro Aterándome el trasero Jeje Dos rounds a uno Me he quedado sin ataque Me quedan solo estas dos Uno Vamos, vamos Dos Shoot Sí, parece que bien Parece que bien Parece que bien Parece que bien Vamos, dale 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 Que va Tambalea Tambalea Dale Bien Sí, señor Dos rounds Dos a dos Vamos 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 Mételé 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 Uno Go Shoot Oh no Me han reventado los dos Dos Uno Go Shoot Uy, muy saltarina estas Volva, volva, volva He ganado He ganado No puede ser Tres, uno No Muy bien Tengo No 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 puede ser Bueno chavales, pues He ganado yo Ha ganado Enhorabuena Ha sido el campeón Hay que admitirlo Que a mí o Bruce Lee Me tenía que quitar la camiseta A ir con la fuerza No me ha acordado yo de eso Pero voy a entrenar muy duro Y la próxima te va a costar No va a ser tan fácil Ah chavales Yo recuerdo que hay una aplicación Para jugar a las Beyblade Y además podéis escanear vuestras peonzas El código está en la peonza Detrás del símbolo este A ver Está aquí Vamos a ver Veis aquí queda El código que tenéis que escanear De acuerdo Sí Tenéis que ir Aquí Donde pone escanear Le doy a escanear Escanear Dejamos la peonza en el suelo Vale Y ya está Ya está ¡Cruz! Valtryk V3 V3 Y ahora ya puedes jugar con la Valtryk Hacemos un combate Ataque de Valtryk Tiene un ataque especial, ¿no? Ya está, se va tarde Ah, ya se te he visto Vídeo tarde Vuelta, como mola, ¿no? Vamos a probar una batalla con ella Venga va, vamos a probarla Uy 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 Este va a estar igualado, eh Dos de ataque Valdryk Guay Este es nivel 2 Este es mejor que yo Ah, fallido Bueno, al menos he hecho un 2 Que 2 no está mal What the heck? ¿Qué ha pasado? Tú pasas el ataque, ¿se ha hecho un split? No lo sé Ah, vale justo cuando tocas puedes decir de yo estoy listo bueno uno no subió nada la fuerza del spin no lo haces para qué cuchillas con la valtrín no derrota así que ya sabéis descargaros la aplicación simplemente tenéis que buscar por bay blade burs nos vemos en el próximo video y un super mega abrazo gracias